Por cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica. Hoy en Filmaciones títidas y perfectas las encontramos en Filmaciones Alberto, el orgullo de la colorada de Santiago de Beragua. ¡Expedito Valerio! ¡Expedito Valerio! ¡Yo que me encuentro inspirado! Cuando veo llena la pista, dos grandes guitarristas. ¡Viene el gallino! ¡Viene el gallino! ¡Picao, picao, picao de Panamá! ¡Y en la fiesta de pasito, Beragua! ¡Y en Beragua el artista! ¡Aquí está! Saludón, el sabio de la décima. nos vamos nos vamos si señor yo me voy mañana por la mañanita yo me voy con ella yo me suelo defender porque me sobra la astucia y dicen que el agua sucia hay que dejarla correr si me quieres ofender ofensa no me incomoda hoy tú no vengas con joda que yo soy sobresaliente y tú lastimosamente que estás pasado de moda yo aún no paso de moda yo aún no paso de moda en esto de improvisar y te voy a demostrar que mi verso te incomoda tú no ganas ni la soda ante el público presente tú sabes que soy valiente que yo suelo improvisar y esta no puede aguantar el arsenal de mi mente ¡ay! ¿qué le pasa amigo mío? se la va de cachimbón pero es adiós a lo món hoy le acepto el desafío hoy tú no me busques lío que yo te voy a enseñar tú me debes escuchar y en el pueblo de la mata perico dame la pata para enseñarte a cantar tiene enseñarme a cantar tiene enseñarme a cantar a pesar que soy pequeño pero a Salomón le enseño el arte de improvisar yo soy poeta juglar que tiene ese frenesí por algo he llegado aquí yo no canto con agravio y este no ha sido ese sabio que me da temor a mí ¡ay! yo siempre le doy temor yo siempre le doy temor al que venga de atrevido porque yo soy aguerrido y demuestro mi valor como soy conocedor soy el joven que salió que con su beso surgió y que se dio a respetar y tú tienes que aceptar que ya tu tiempo pasó mi tiempo aún no ha pasado mi tiempo aún no ha pasado al compás de este torrente porque yo tengo la mente en un verso improvisado la gente cuenta se ha dado que el hombre se equivocó yo no sé qué le pasó ante hombres y mujeres debe de aceptar que no eres más aguerrido que yo ¡ay! tú te la das de grosero tú te la das de importante tú te la das de elegante tú te la das de altanero pero el tigre sabanero el reemplazo te mandó hoy Pasito te aceptó con toda su sencillez pero acepta de una vez que ya tu tiempo pasó viene con verso aprendido viene con verso aprendido yo no sé qué le pasó de nuevo se equivocó él no es un hombre instruido por eso yo he decidido por eso yo he decidido te darían a Chiriquí hoy enfrentarme eso sí por eso soy distinguido todo malagradecido tiene que pagarme así yo a ti no te debo nada te lo digo con mi voz tan solo le debo a Dios y a mi gran fanática a cumplir con mi jornada Salomón aquí llegó Salomón se preparó porque no vive de engaño acepta a Cádio Camaño que ya tu tiempo pasó no ha pasado todavía no ha pasado todavía el tiempo de improvisar pues soy cantor y juglar que manejo la poesía no vengas de hipocresía no vengas de hipocresía porque estás equivocado en el verso improvisado en una improvisación bien saben que Salomón él me hace los mandados yo le hago los mandados solamente a mi papá solamente a mi mamá y con el mayor agrado como soy hombre malcriado y eso el público lo dio oh Camaño que pasó ante nadie me arrodillo pero acepta chaparrillo que ya tu tiempo pasó viene a cantarme lo mismo viene a cantarme los ritmos él utiliza otro ritmo para dos en la tarima él va camino al abismo no tienes el idealismo él no tienes el perdaño no conoce el travesaño él no es un sabio muy ducho es que a ti te falta mucho para igualar a Camaño yo no te quiero igualar porque yo soy más humilde y aunque la gente me tinte nadie me va a derrotar tú me quieres atacar que la das de fanfarrón ha venido de Bocón ha venido de grosero y por el tigre sabanero hoy has venido de Pión no he venido de Bocón no he venido de Bocón este vive de un engaño sabes que Arcadio Camaño si tiene la educación tengo la preparación de una u otra manera yo sé izar mi bandera el arte se me entretiene y si Camaño no viene no se hace la cantadera ¡Ay! no demuestra los valores no demuestra los valores con mis amas me rebajas que hoy recogen las migajas de los demás probadores yo me enfrento a los mejores hoy que el beso les regalo por eso aquí le intercalo no me creo el favorito pero esta noche Toñito me ha mandado un Pión muy malo dice que soy un Pión malo dice que soy un Pión malo el hombre se equivocó yo no sé qué le pasó en el verso no rebalo yo no hago un intervalo el hombre se equivocó yo no sé qué le pasó ahora yo le diré ahora Salomón se cree que improvisa más que yo ¡Ay! superior yo no me creo superior yo no me creo lo digo sinceramente soy un hombre inteligente que va cumpliendo un deseo pero a Camaño lo veo que se la da de payaso que quiere marcar en paso y lo digo muy sincero el Tigrito Sabanero me ha mandado un mal reemplazo olvídate del Tigrito olvídate del Tigrito y canta que en emoción y es el sabio Salomón si es que canta muy bonito si le canta al infinito entre el público testigo escuchen lo que le digo ellos se la dan de clave y si no los trato suave no quieren cantar conmigo ¡Ay! yo canto con el que sea yo canto con el que sea a nadie le tengo miedo y cuando voy en el ruedo yo les gano la pelea para que el público vea o yo me paro bonito a mí no me importa un pito y aunque mi vida peligre estaba esperando un tigre y me llevó un ratoncito se olvidó que en Atalaya se olvidó que en Atalaya con mi verso lo ataqué con mi verso lo humillé y nunca me dio la talla es que tengo la maestralla ante el público testigo escuchen bien que lo digo él me quiso provocar y después se puso a hablar que no cantaba conmigo ¡Ay! soy el joven trovador que ha recorrido el país y que se siente feliz del público espectador yo defiendo mi folclor y en el gallino ha picado nadie a mí me ha regañado yo no quisiera que migre estaba esperando un tigre pero me salió un armado vieron que no dice nada vieron que no dice nada este sabio cachimbón este sabio Salomón solo canta payasada delante fanaticada por eso se equivocó el hombre hoy me atacó ante hombres y mujeres pero Salomón tú no eres un poeta como yo aunque no soy un poeta aunque poeta no soy yo demuestro donde voy de que a mí se me respeta yo sí he llegado a la meta porque defiendo a ver agua yo tengo temple de fragua por eso ustedes sabrán esperaba un dobermán pero me llegó un chihuahua dice que soy un chihuahua dice que soy un chihuahua has cometido otro error el mejor es probador que ha nacido aquí en veragua yo vengo del calajagua yo vengo del calajagua por eso es que yo evidencio voy a quedarme en silencio el pueblo quiere bailar porque ella viene a tocar hoy aquí la divina tensión que viene del calajagua eso ustedes lo escucharon eso ustedes lo nombraron porque él no quiere a ver agua yo no veo en mi piragua en la piragua del canto hoy de nuevo me levanto yo soy del suelo areneño y si quieres ser santeño vete a vivir a los santos yo nunca olvido a ver agua yo nunca olvido al ver agua por eso con frenesí porque de noche yo fui a cantar el calajagua y me monté en la piragua por eso he llegado aquí eso si te importa a ti que soy un hombre incluido tú sabes que yo no olvido la tierra donde nací fuerte 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 un aplauso vaya regulo franco es usted vaya manera de ganarse unos tres veces una cantadera es cristina no es rimón pero es verdad no hay tiempo para más vamos a saludar a la secretaria de la junta local la joven señora nena en su residencia su esposo también bienvenida pasito rodríguez con la satisfacción del deber cumplido de la juventud de la juventud Gracias.